¡Bien, mira! ¡Olé! In Spain, only day When the sun is shining in the heaven Maricón, people, lesbias, cuando han emigrantes Perita, piri con zapatero, le da dicho De travesti gwen, ciki, ciki, c Qúili Ando que simbiando pochi, pochi, pochi Eocroidina y detalles Y detalles Cuatro esc.» Le di y sam bene y Le di yaree giro i cocini Le di yaree Y cat estar No. Cari Seva a mi De como anda No. In iza a li Adentro te pusi el regno Chukis me, chukis me In my hand Chukis me, chukis La puta un problema Posite a qui a tu Chukis to be one chukis Ah 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 Para ti sopló I don't see a cualquiera Thank you Thank you, buen pirola Thank you, Spain Thank you, maricón Y buen pirola Y buen pirola Tuna y Lacha la marcha Si, mi, so, popa Maricones, masivos Bienvenidos Maricones, masivos No han venido Chiquis Increíble I'm too busy, I'm too foggy Coggy, foggy Every night Aguanta y palacio Thank you, everybody Thank you, estamos ready Thank you 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 y no hay más, Chiquis, 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 no hay toglo de narancia para la santa, chiquis, tú, mi guay, chucera, fue un beso de amonia, y no se lo molía a casa. Gracias.